Un río de oportunidades es aquel que construye caminos ambientales. El río Magdalena lo es todo porque es la vida. Tener nosotros y estar en un sitio de estos, maravilloso porque el agua es vida. En un lugar donde los imponentes Andes son testigos del enigmático origen del río Magdalena, entre las cordilleras central y oriental, habita un desbordamiento de biodiversidad que atrajo la atención de la Oficina de Bosques, ONF Andina, a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, y a Cormagdalena para recuperar 121.500 hectáreas del majestuoso macizo colombiano. El trabajo de Cormagdalena ha sido muy importante en el territorio porque estamos ubicados en la cuenca alta del río Magdalena. Y conservar el bosque en este territorio garantiza que el río pueda proveer servicios ecosistémicos como el abastecimiento, los cultivos y luego la navegabilidad. Adicionalmente, el trabajo mancomunado de Cormagdalena, la cooperación francesa, la CAN, ONF Andina, desde el 2010, ha hecho que este proceso sea continuo, que la comunidad reconozca hoy que estos actores del territorio son aliados para la defensa del río y para la conservación del bosque. Con Cormagdalena hemos trabajado, han hecho parte de nuestro macizo colombiano cuando fue la formulación de guardabosque, que fue algo muy bueno. Aprendimos a conservar porque hasta ese momento nuestros habitantes cortaban la madera, la cerraban. En este momento ya no con eso, iniciamos el dejar de cortar maderos. Luego viene Cormagdalena con lo de venta de bonos de carbono, que ha sido un proyecto acogido en especial en esta vereda. Este proyecto trabaja de la mano con las familias, construye con ellas, ha diseñado pilotajes de intervención para producir amigablemente y ha logrado intervenir sectores productivos tan importantes para el territorio, el sur de Colombia y el sur del Huila. El proyecto RED es la protección de los bosques y la protección del agua y bueno, un oxígeno muy limpio para todos. Se trabajó con fincas pilotos a ganadería, a granadilla, a fríjol. Entonces esas fincas pilotos son demostrativas para que cuando van llegando más proyectos la gente mire cómo se trabaja, pero amigable más que todo, orgánicas. Para la continuidad de este proyecto, Cormagdalena ha logrado más de 500 firmas de acuerdos con las familias propietarias de tierras, cumpliéndole al país con la promoción del cuidado ambiental que requiere este maravilloso territorio, lleno de riqueza y biodiversidad. Para todos los huilenses, por supuesto, es un orgullo que el río nazca en el territorio. El río Magdalena es uno de los más importantes para el recorrido que hace en el territorio nacional y es un orgullo que conservamos y es un tesoro para nosotros. La conservación y el mantenimiento del río Magdalena es tan importante porque si nosotros acá conservamos, también le estamos dando vida para el resto del país. Es con hechos que transformamos la vida de un país. Hechos con corazón.